Claro que sí, vamos a... Saludos a mis hermanos O bien, obvia Con mucho cariño de Carlitos Carranza El bajista de Ninel Vamos a improvisar este tema musical Tenemos un invitado en esta noche Un merequito rico, vamos, vamos a tratar de acompañarlo ¡Ey! 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 A mí lo mismo me haría Que lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Ah! Hermano, que voz de voz tenés hermano Creo que escuchar solo A ver Randaime Todo el mundo adentro hermano Todo Randaime a bailar con Costa Azul En el Redondal ¿Se puede o no, cabrón? A ver este Oscarito A ver este Fred, 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 Fred Dime una cosa ¿Por qué no invitamos a todo Randaime Que se nos meta ahí a bailar hermano? Dijimos que se vayan ahí En el centro de Redondela Ahí tienen las puertones abiertas Pero es que no freguen Nos pusiste de este lado Y la gente quiere estar de frente al grupo Es que no quieren Bueno, hubieras puesto al centro Seguro que todo el mundo se va para allá ¿Verdad que sí? Es que lo que nos pusiste aquí La gente va a estar aquí Pero vamos a seguir con la música esta noche De todas maneras Bailar donde usted quiera ¡Viene! Son los más especiales para... ¡Ya saben cómo se baila con la caneta Y ya es tu vaciado ¡Ten ahí! ¡Séquela! ¡Excelente! ¡Vale, baby! ¡Claro que sí! ¡Gusta! ¡Azul! ¡El divino de la cumbia! ¡Hey! ¡Vale, carabía! ¡Oh, que me guita! ¡Agua de coco! ¡Oh, que me guita! ¡Agua de coco! ¡Oye, masiones! ¡Caroma de las mujeres! ¡Vuelve a los homenólogos! ¡Oh, que me guita! ¡Agua de coco! Ay, agüita, agua de coco Y caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Y caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Y caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Para más que las mujeres vuelven ganos sobre el rojo ¡Ale! ¡Como aquí los siguieron! ¡El Renco! ¡Ay! ¡Como la vengancia! ¡Viviendo! ¡Bastante bien! ¡Oh, y la guina! ¡Lava de coco! ¡Oh, y la guina! ¡Agua de coco! ¡Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos! ¡Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos! ¡Oh, y la guina! ¡Agua de coco! ¡Oh, y la guina! ¡Agua de coco! ¡Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos! ¡Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos! ¡Azul! 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 Baila morelita que te voy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Baila morelita que te voy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Si das una vuelta, otra yo te doy Y si te me agachas, otra te doy Si das una vuelta, otra yo te doy Y si te me agachas, otra te doy Baila morelita que te voy siguiendo el paso Baila morelita que te voy siguiendo el paso Bueno con su marido y sonitos ya le han dejado A mi me hace tanto que cuando fuera el bañil Y donde la noche estuvo La segunda se casó con un señor zapatero Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo Mete la lenta en el agujero, mete la lenta La tercera se casó con un señor sacristán Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo La cuarta se le casó con un señor zapatero Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo Mete la lenta en el agujero, mete la lenta La tercera se casó con un señor zapatero Sigue, 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 sigue En el interior de la viacupo do mar En un baile que yo usaba se formó la jodera En un baile que yo usaba se formó la jodera Cuando apagaron las luces se formó la tocadera Cuando apagaron las luces se formó la tocadera Yo estaba rinconsido, se está recogado Yo estaba rinconsido, se está recogado Yo vi mi cantita, va a apretar la lucha, me agarrado Yo vi mi cantita, va a apretar la lucha, me agarrado Me agarrado del brazo, mi brazo se ha agarrado Me agarrado del brazo, mi brazo se ha agarrado A la joven guanaculo, me agarraron por el cuento A las chicas de Riqueta, me guisgaron la oreja A la hermana de Rosalba, me guisgaron de espalda La que estaba con lola, me guisgaron la mora Yo iba con un señor zapatero y me agarraron la lucha del brazo Siguen, 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 siguen El imperio de la cumbia Señor, me voy a contar de lo que a mí me sucedió Andando en la carretera y el viejito me salió Señor, me voy a contar de lo que a mí me sucedió Andando por la carretera y el viejito me salió Me pasaba la pata, me voy a piquetona Me pasaba la pata, me voy a piquetona ¡Ay! Y el viejito Está roncando en la camioneta Tiki, 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 tiki ¡Dale, chavalo! ¡Mira, Hansen! ¡Mira, Hansen! ¡Cómo le hacen! ¡Vale, cabrón! ¡Ya! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Échale, caremapa! ¡Dale ese ritmo! ¡No es sabrosito! ¡Para que todos! ¡Vale, merda! ¡Frente de grada! ¡Para que mi guitarra! ¡Yo te la canto! ¡Para que todos! ¡Sigan gozados! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Eso, Juan Cabra! ¡Juan Paula! ¡La hermana Jebeta! ¡Parece frente de papel maché! ¡SRA, J Pablo! ¡Un reto! ¡Sacote los... ¡Sacote los... ¡Sacote los... ¡Sacote los... ¡Sacote los...! ¡Sacote los...! Dale ese ritmo, ven sabrosito Para que todos bailen bien ricos Con mi guitarra yo te la canto Para que todos sigan gozando ¡Gusta Azul! ¡Gusta Azul! Andáime, andáime Camerina de mi vida no me vayas a olvidar ¿Por qué? Ya tengo pensado que con vos me voy a casar Camerina de mi vida no me vayas a olvidar ¿Por qué? Ya tengo pensado que con vos me voy a casar ¿Y cómo me voy a casar? Porque sos muy humildita ¿Y cómo me voy a casar? Porque sos muy humildita En el perro encolochado Y tu cuerpo sos bonita Camerina te quiero Camerina querida Camerina te adoro Camerina querida Yo te llevo en el alma, te llevo en el alma Con tu locación amigo Yo te llevo en el alma, te llevo en el alma Con tu locación amigo Y con pajilla Chocho Hansel Eso, Santo Clos